Y para hacer, para darle espacio a nuestros compañeros que son muchos, hoy tenemos bastantes artistas, voy a cantar otra canción que es del repertorio, esto es música original, una canción con un poema de uno de los más grandes escritores, poetas de Costa Rica, Don Jorge de Bravo, esto se llama Nocturno sin Patria y dice así. Yo no quiero un cuchillo en manos de la patria, ni un cuchillo ni un rifle para nadie, que la tierra es de todos como el aire, que el aire no es de nadie, 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 y todos tienen su parcela de aire, y todos tienen su parcela de aire. Me gustaría tener manos enormes, violentas y salvajes, para arrancar las fronteras una en una, Y dejar de fronteras solo el aire Que el aire no esté nadie en la vena Y todos tienen su parcela de aire Que todos tengan tierra como se tiene el aire Que nadie tenga tierra como se tiene un traje Tomaría la guerra de la punta Y no dejaría una en el paisaje Y abriría la tierra para todos Como, como si fuera el aire Me gustaría tener manos enormes Violentas y salvajes Para arrancar las fronteras solo una Y dejar de fronteras solo el aire Que el aire no esté nadie, nadie, nadie Y todos tienen su parcela de aire Yo no quiero un cuchillo en manos de la patria Ni un cuchillo ni un rifle para nadie Que la tierra es de todos como el aire El aire no esté nadie, nadie, nadie Y todos tienen su parcela de aire Y todos tienen su parcela de aire Gracias No, I'll hold you till the sun comes in the morning light Yeah, I'll keep you safe, I'll never let you go When your heart is racing No, I'll be right back